Hermanos y amigos Siempre, siempre, siempre preparo y explico algo cuando voy a decir la palabra Tal vez lo he hecho cien veces o más, horas y horas Y me gusta decir la palabra, creo mucho en el poder de la palabra Pero ahora tenía tantas ideas que en realidad no iba a poder describirlas en ningún lugar Todas las ideas y los sentimientos Este es un momento que visualicé Y que visualizó también Adrián desde pequeñito Desde que estaba ahí chiquitillo Levantaban un capón que hay aquí para que los niños estén más altos Alcanza en el micrófono y él decía Yo sé que desde chiquitos tenemos que apropararnos para salir y cumplir con una misión Y entonces ella le preguntaba Y me decía No papá, yo no voy a la misión Digo, pero tú siempre pasas y siempre dices esto Cada primer domingo de mes Y tú vas a tomar el tema de tu izquierda desde chiquito Sí, pero lo digo para que los demás vayan No nos voy a ir ¿Por qué no vas a ir? Digo, es que te voy a traer a tu cartillo de mi mamá Pues estaba muy chiquito Y llegó el momento en el que tuvo que formar un testimonio Y una conversión y una seguridad de lo que quería él hacer en su vida Y lo está decidiendo de su libre voluntad ¿Qué es aquello tan importante por lo que Adrián va a dejar de escuela, amigos, trabajo, comodidades tal vez? A ver, le puede tocar que esté más cómodo Allá, que le toque llegar a un barrio Que también tenga un restaurante o algo así O para que le toque Aprender muchas otras cosas Ya sabemos a dónde le toque Y qué comida sabrán por aquellos lugares ¿Qué es aquello tan importante a lo que allá va? En este mundo y a nuestro alrededor Satanás ha trabajado mucho para que siempre haya una mala noticia que llene nuestra mente y nuestro corazón Que si el COVID y que si las guerras y que si en Siria y que si las bobas de Israel Y el hambre en África y las enfermedades y el cárcel y esto y aquello Siempre hay mil noticias malas Y a veces se nos olvida una noticia muy importante Jesús vive Nos ama Tiene un plan para nosotros Nos puede acompañar en nuestros momentos de dificultades, de tristezas Hay un mensaje especial Para todos Las familias pueden ser eternas La verdad y el Evangelio se han restaurado Y a pesar de las muchas dificultades y de la separación momentánea que nos trae en nuestra vida La muerte Todo eso Tiene una solución y se puede superar cuando tenemos el mensaje del Evangelio Mensaje que Adrián va a compartir con las familias A donde le toque viajar Sé que esta iglesia es verdadera hermanos Y les agradezco a todos por estar aquí Por la compañía Por la amistad Por lo que han compartido con Adrián Por lo que han sumado con él Su maestra del seminario Aquí están Nuestros amigos Todos los que le han enseñado Y le han dado un buen ejemplo Y claro También Agradecer mucho a su mamá A Alba Por esta ofrenda Este sacrificio Que con fe Con esperanza Y con amor Estamos dando O permitiendo que nuestro hijo consagre Dos años de su vida al Señor Es un momento muy especial Gracias a todos que nos acompañan Es un momento muy especial Me siento yo también muy nervioso Para saber A donde y cuando Tal vez en un mes Tal vez un poquito menos Un poquito más Adrián Estará Uniéndose Como lo han dicho A las filas Y al ejército De Jesucristo Sé que estas cosas son verdad Adrián pues Llegó el día La hora de la verdad Nos preparamos mucho Para tu bautismo Nos preparamos mucho Para que recibieras El sacerdote Alónico Lo recuerdo Y ha sido avanzando En conocimiento En los oficios Y en todas estas responsabilidades Con el Padre Celestial Ha sido un Ha sido y lo que iba a ir haciendo Seguía haciendo mismo Pero ha sido Un honor privilegio Que el Padre Celestial Nos haya acomodado Así en esta vida Y que me haya permitido Aprender de ti Y que Nacieras Como mi hijo En esta En esta etapa El paso En la que estamos Todos De aprendizaje Estas cosas son verdaderas Hermanos Te amo mucho Hijo Gracias a todos Por estar aquí Y les comparto esto En el nombre de Jesucristo Amén 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 Amén